estudió periodismo. Él es periodista deportivo y también hace dociencia universitaria en literatura y en periodismo en la Universidad Católica, Adolfo Ibañez, Diego Portales, Finisterre. También realiza talleres literarios y es aficionado a la fotografía. Y en su títer tiene una definición muy simpática de él. Dice que es escritor, puntero izquierdo, cocinero ocasional, porteño y podcaster. Creo que eso lo restrata muy bien. Bueno, tiene una obra bien prolífica, varias novelas, libros de cuentos, álbumes ilustrados. Entre los más destacados, el libro de cuentos, el abanico de Madame Chachowska, que fue su primer título. Entre las novelas, la tradición de Borges, dibujos de Hiroshima, Redman, que fue la última que publicó, y casi una docena de libros infantiles, entre los que destacan Tito, Las rayas del tigre, Caminante, El secreto de los gatos. También ha incursionado en el teatro. Tiene tres obras, quizás la más conocida, Nakamoto y La leyenda de Peter González. Ha sido premiado nacional e internacionalmente. El concurso de cuentos en la Felguere, en Asturias, le dio el premio por el relato El Umbral, el año 99. El año 2003 ganó el premio municipal de Santiago con su volumen de cuentos, El abanico de Madame Chachowska. También se hizo creador del premio Casa de América de España por su novela La tradición de Borges, en el año 2005, y ha recibido el premio Marta Brunet por uno de sus libros infantiles, Las rayas del tigre, el año 2019. Una obra muy prolífica. Marcelo, ¿cuándo te diste cuenta que deseabas ser escritor y comenzaste a dedicar una buena parte de tu tiempo a escribir? Mira, bueno, yo comencé a escribir cuando estaba en el colegio, me acuerdo que en octavo básico, yo soy de Valparaíso, y allá se celebra con mucho entusiasmo el mes del mar, el mes de mayo, y realizaron un concurso literario, yo no había escrito antes, y la profesora de lenguaje castellano en ese tiempo, me motivó a escribir una historia, yo me acuerdo que escribí una historia de dos peces que se iban como de vacaciones, una historia bastante ñoña, pero le gustó al jurado y me dieron el primer premio, y eso me llamó la atención, nunca pensé que lo que uno podía escribir y podía seducir a otro, y a partir de ahí se me metió el bichito de la escritura. Pero ya, de manera más, yo diría más sistemática, comencé a escribir cuando estaba en la universidad, y fundamentalmente vi que había un camino que podía recorrer cuando, en el año 98, 99, gané un premio en España de un concurso de cuentos, el concurso de cuentos de la felguera, que tiene la particularidad de que es el más antiguo de habla hispana, y en esa ocasión llegaron hartos manuscritos, cerca de 3.000, y el cuento que yo escribí, que se llama El umbral, ganó el premio, y a partir de ahí comencé a considerar la posibilidad de seguir escribiendo, porque además ese cuento me abrió las puertas de una editorial, la editorial Alfaguara, que se interesó por lo que estaba haciendo, o por ese cuento en particular, y me contactaron para ver si tenía otros cuentos, y a raíz de eso hice mi primera publicación, que es El abanico de Madame Chekhovska, así que yo diría que ya a fines de los 90, a principios de los 2000, entendí que podía ser un camino como escritor, ahora uno siempre está expuesto a los vaivenes anímicos, de la crítica, y es algo que siempre uno se está preguntando, ¿no? Si vale la pena escribir, si lo que uno escribe tiene algún sentido o no, y en esa línea los premios que tú mencionaste han sido como una vala importante como para seguir escribiendo, porque salvo que seas Isabel Allende o Hernán Rivera Letelier, es difícil vivir de los libros solamente, entonces uno tiene que dedicarse a otras cosas, y hay que quitarle tiempo a esas otras actividades, a las familias, a los amigos, para hacerte un tiempo y desarrollar una obra. Ahora, como decía al comienzo, tú además de escritor eras periodista, ¿qué diferencias ves entre el periodismo y la literatura? Bueno, el periodismo, que es mi profesión, yo estudié periodismo y lo ejercí hasta no hace mucho, o sea, hoy día lo sigo ejerciendo, pero así casi con cuantas gotas, el periodismo a mí me dio la, yo diría, el cierto oficio para escribir, el hecho de escribir a diario, yo trabajé en el diario La Estrella Valparaíso, después estuve en la sección deportes del Mercurio de Santiago, en la revista El Sábado, en TVN y en revista Caras, me obligaba a escribir a diario, y eso te da una práctica y una soltura y un manejo que creo que por otra vía es difícil de conseguir. El periodismo, yo diría que es un, es como jugar en un, en un campo delimitado por, por, por fronteras muy claras. En cambio, la literatura es como correr a campo traviesa, digamos, sin ningún tipo de, de límite y frontera. Igual hago clases, y hago clases de, de un ramo en la universidad que se llama narración de no ficción, en donde se cuentan historias reales tomando herramientas de la, de la literatura. Te lo menciono porque, de alguna manera, eh, son, son dos, eh, oficios o, o, o territorios que, que a ratos se cruzan. Pero sin duda que, eh, la libertad que, que a mí al menos me ofrece el trabajar, eh, ficción, ¿ah? Hacer literatura e infinitamente más amplia de lo que, de lo que puedo hacer en, en periodismo. Sobre todo porque en el periodismo uno está sujeto a la línea editorial de los medios en las que, en, en los que trabaja, ¿no? Y, y muchas veces uno no coincide al cien, al cien por ciento con esa línea editorial, eh, y eso provoca algunos conflictos, o, o no te sientes con la libertad absoluta para poder escribir todo lo que uno quisiera escribir. Exacto. Bueno, de ahí deduzco que te sientes mucho más cómodo y libre en la literatura que en el periodismo. Absolutamente. Absolutamente. Ahora, yo creo que uno de los grandes regalos que nos da la literatura es la posibilidad de vivir vidas que no son nuestras, las vidas de los personajes de los libros. Y, por supuesto, que eso es un obsequio para el lector y también para el escritor. Ahora, la vida del autor es indudable que se infiltra de alguna forma en la vida de sus personajes. En ese sentido, ¿cómo aplicas tu imaginario propio, tus anhelos personales o tus frustraciones en la creación de los personajes de tus libros? Bueno, Flaubert decía, Madame Bois, soy yo, ¿no? Y, y yo creo que podría decir lo mismo de varios de mis personajes. Yo creo que, que uno está repartido en, en varios de los personajes que, eh, que van componiendo los distintos libros que uno ha escrito. Eh, yo creo que uno se, se, se vacía en el texto. Eh, y quizás eso es lo más difícil de, de poder llevar a cabo, ¿no? El hecho de que, eh, de lo que, que aquello que tú escribes, eh, de alguna manera, eh, te representa ciento por ciento, ¿no? Hay una mirada de mundo que está baseado en la, en las novelas o los libros de cuentos. Eh, y si bien yo diría que no hay ningún personaje hecho como a imagen y semejanza mía, eh, si hay muchas cosas o muchas características, eh, ideas, eh, formas de, de entender el mundo que, que están en mi, en mi novela y en mi, en mi libro de cuentos. Tal vez el personaje más, el personaje más cercano, tal vez el personaje más cercano, eh, eh, tiene que ver con, con el, el personaje de Redman, de, de la última novela que escribí, que precisamente es un personaje, eh, que trabaja en una revista de papel, el cuché, eh, tal como yo trabajé en la revista Cara y en la revista El Sábado, y que, eh, tiene algunos, como algunos conflictos con el periodismo y también, eh, con el hecho de poder lidiar entre una revista que trabaja o, o enfatiza el tema del glamour y la moda, eh, con temas que son de una raigambre social más importante. Entonces, yo diría que si, puesto a elegir un personaje, diría que estoy más cerca de ese, de ese personaje, de esa novela, eh, que de otros. Aun cuando, no, hay cosas que hace ese personaje en la novela que no, no corresponden a lo que yo he hecho en mi vida, pero, eh, no sé si con eso respondo la pregunta, Marco. Sí, por cierto. Oye, ¿y cómo es tu proceso de escritura? ¿Tú sigues alguna rutina especial para escribir? ¿O eres medio así desordenado? ¿Cómo salgan las cosas nomás? Mira, eh, a mí me gustaría ser como Isabel Allende, que todos los, los ocho de enero parte escribiendo una novela, ¿no? Ella tiene la suerte y se lo ha ganado, eh, dispone de, de su tiempo, eh, totalmente destinado a la literatura. Eh, como te decía, eh, no es fácil vivir de los, de los libros, por lo tanto, uno siempre tiene que estar, o yo al menos, eh, siempre tengo que estar haciendo otras cosas que me, que me permitan darme, entre comillas, el lujo de, de dedicar algunas horas de mi tiempo a, a escribir ficción. Entonces, eh, generalmente, eh, trato de, de tiempo que tengo libre, me, me, me pongo a escribir, ¿no? Y, y suelo, suelo trabajar en, en varios proyectos a la vez, ¿no? Eh, si me voy aburriendo de uno, entro en otro, entonces voy, voy, voy saltando de un, de un lado a otro. Eh, en ese sentido soy, soy como un escritor medio promiscuo, ¿no? Porque no, 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 no termino una novela, no termino un cuento, sino que voy, eh, avanzando como con varios proyectos a la vez. Y como te decía, eh, cuando estaba trabajando, eh, a tiempo completo en los, en los medios, eh, había ocasiones que, claro, cualquier tiempo muerto que tenía en el medio, yo trataba de desarrollar la, la novela o, o el cuento en el que estuviera, eh, sumergido, eh, pero hoy día trato, trato de escribir, ojalá, ojalá todos los días, ¿no? A veces no puedo, eh, pero en otras, en otras ocasiones, eh, si me, le dedico la mayor parte del tiempo a, a, a un proyecto. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un, un libro de, de cuentos de fútbol, que algo que, que siempre quise hacer y no había hecho, y ahora que estoy un poco alejado de, del mundo del periodismo deportivo, eh, rescaté un, unos cuentos que había escrito para la, la tercera, eh, tres o cuatro, eh, y lo estoy reescribiendo y tratando de, de dar forma a un, a un volumen de cuentos que tenga como, como tema central el fútbol. Perfecto, eso pinta como muy entretenido, ¿eh? Yo me estoy entreteniendo al menos, así que espero que los lectores también el día de mañana se entretengan. Bueno, hablemos ahora de algunos de los libros, de los más emblemáticos. Partamos por el abanico, el abanico de Adán Chichosca, que es un volumen de trece cuentos, que fue el que te dio el premio municipal de Santiago, ¿cierto? Y que te hizo conocido aquí en Chile. El relato que da nombre al libro es justamente el abanico de Adán Chichosca, que fue incluido por Camilo Mars en una antología de los mejores cuentos chilenos del siglo XXI. No es, no es menor en realidad ese reconocimiento. Aquí en este cuento, una mujer que está atribulada por el devenir de su existencia, ve de firar su vida en el departamento del edificio del frente, reconociéndose con menos años y teniendo como hilo conductor ese cuadro de Modigliani que se llama Madán Chichosca con un abanico. El personaje central de esta historia trata de revertir los fracasos de su vida, intentando modificar el pasado, con el cual se ha encontrado de manera sorpresiva. Y bueno, también es sorpresiva la forma en que termina este relato. No voy a dar spoilers así. Aquí te juegas muy bien con las formas de evadir la realidad, que es un mecanismo que al parecer muchos practican hoy en día en su vida diaria, ¿verdad? Sí. Bueno, estos cuentos yo los escribí allá por el 99, 2000. Mi memoria no está tan fresca, digamos, pero sí, sí recuerdo obviamente el cuento y lo que me motivó a escribirlo. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida mirar hacia atrás y ver lo que vivimos finalmente, ¿no? Y cómo hay decisiones que uno tomó y que de alguna manera fueron momentos bisagra que determinaron que avanzaramos en una dirección y no en otra, ¿no? Y siempre yo me he preguntado qué habría pasado si en vez de, no sé, abrir la puerta A, hubiera abierto la puerta B, ¿no? O no hubiera abierto ninguna puerta, ¿no? Cómo el destino que uno va construyendo se juega precisamente en esos momentos en donde es preciso tomar decisiones importantes. Y ese cuento, o en ese cuento, la protagonista de esta historia recuerda lo que ella hizo de es joven y cómo, o sea, ella fantasea con la idea de que su vida podría cambiar en el evento de hacer cosas que no hizo en su momento. Que también es una fantasía, bueno, yo cuando menos la tengo, ¿no? O sea, sé que no va a pasar, pero me gusta fantasear con la idea de qué habría pasado si yo hubiera hecho tal cosa, ¿no? Y ese cuento está trabajando un poco en esa lógica y también es una forma de abordar el paso del tiempo. Efectivamente tiene un final que no vamos a develar en este caso, pero remite al hecho de que siempre la vida tiene episodios que nos cambian radicalmente. Y también está ligado a esa idea de que hay quienes piensan que la vida no es cronológica, sino que es simultánea, ¿no? Que en este momento que estoy hablando contigo, también estoy, al mismo tiempo soy un señor de 90 años que a lo mejor está escribiendo esta historia y soy el joven que fui y corría detrás de una pelota en mis tiempos de universidad, ¿no? Esa simultaneidad también es una idea que quise desarrollar dentro de ese cuento en particular. Y está muy bien expresada, en realidad, esa historia, muy bien expresada. Bueno, este volumen de cuentos viene, como dijera, metaliterario, porque hay varias referencias en la literatura, grandes autores, ya entre ellos Julio Cortázar. De hecho, hay un cuento que se llama Queremos tanto a Julio, en que relata la historia de un escritor que cree ser, en realidad, el autor de los libros de Cortázar. ¿De alguna manera tus autores favoritos han sido fuente de inspiración para tus historias? Sí, claro. O sea, bueno, está precisamente ese cuento del Queremos tanto a Julio, y está la tradición de Orge. Alguna vez, me acuerdo que yo participé en el taller de Jaime Collier, en los años 90, que él hablaba de la necesidad que uno tenía en el proceso de formación como escritor, él hablaba de matar al padre, ¿no? Obviamente en sentido figurado, como a los padres literarios. Y mis padres literarios, o digamos, quienes fueron referentes para mí, o las primeras lecturas, fueron precisamente Borges y Julio Cortázar. Y una forma que me pareció interesante de, entre comillas, matarlos, ¿no es cierto? Era transformándolos en personajes literarios de mis cuentos, ¿no? Y efectivamente, en ese volumen está Queremos tanto a Julio, donde hay un juego literario que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? La mezcla de realidad y ficción, ¿no? Entre cruzar esos dos mundos al punto que uno no sepa si lo que está leyendo de una ficción o realmente ocurrió. Y en esa lógica, en ese cuento que tú mencionas de Queremos tanto a Julio, está la figura de Manfred Newman, que es un escritor que, o un aprendiz de escritor, un proyecto de escritor que era amigo de Julio Cortázar, ¿no? Y que desarrolló una serie de cuentos que se los da valer a Julio Cortázar, que luego se parecía mucho a los libros que, o a los cuentos que Cortázar publicó, ¿no? Entonces, se siembra la duda respecto de si efectivamente Cortázar es quien escribió los cuentos que lo hicieron famoso, ¿no? Y este personaje de Newman termina en las sombras olvidado, ¿no? Y es divertido porque en ese libro, el epígrafe que, o la cita inicial del libro, es una cita de Manfred Newman. De hecho, cuando salió publicado, hubo, bueno, personajes que me conocían, me preguntaban, digamos, ¿dónde podían encontrar libros de Newman, no? El creyendo de la historia era verdadera. Y claro, y con Borges fue un poco lo mismo, ¿no? Tratar de trabajar un personaje que en realidad no es el Borges verdadero, sino que es un falso Borges, que es el protagonista de la, de esta novela, la tradición de Borges. Ahí ya vamos a hablar de esa novela ahí. Bueno, otro cuento interesante de este, de este libro, es el relato que tú nombrás al comienzo, con el cual ganaste el premio del cuento La Felguera en Asturias, el umbral. Aquello individuo, así, para contar bien corta la historia, individuo que no desea que lo ocupe en el departamento su madre, que falleció, y por lo tanto inventa un arrendatario. Y hace creer a todos los habitantes del edificio que las cosas malas que están pasando en el edificio, en el inmueble, es responsabilidad de ese falso arrendatario. Aquí hay un relato con mucho misterio, mucho terror, y con un final también inesperado. ¿Te gusta escribir estos relatos de, digamos, género negro? No sé si tengo tantos relatos que están dentro de ese género, pero ese cuento en particular yo diría que tiene que ver un poco con la fuerza de las ficciones, finalmente, ¿no? Cómo las ficciones pueden terminar incidiendo en la realidad. Yo me acuerdo que tenía un amigo que no le gustaba leer novelas ni cuentos, sino que solo leía novelas históricas o libros que tuvieran un asidero en la realidad, porque decía que los otros eran invenciones y que para él no tenían ningún valor. Pero yo con el tiempo me he dado cuenta, siendo no un excelente lector, pero un buen lector, me gusta leer novelas, me gusta leer libros de cuentos, que esas experiencias que uno va leyendo y va acumulando en el imaginario también lo forman a uno, a veces con tanta fuerza como puede ser una experiencia real. Y en esa lógica, ese cuento que tú mencionas, El Umbral, alude un poco a eso, cómo las ficciones que creamos, seamos escritores o no, terminan incidiendo en la realidad de una manera bastante especial, como ocurre en ese cuento. Esa presencia, o sea, ese personaje que este señor inventa para que no riendan el departamento de su madre, termina cobrando vida y lo comienzan a hacer responsable de una serie de hechos que ocurren en ese edificio. Tampoco vamos a contar el final. Bueno, no contemos el final, porque si no se pierde la gracia. Exacto. Bueno, tú has escrito un par de novelas muy interesantes y recién mencionabas justamente el tradición de Borges, ya con la que ganaste el premio Casa de América en el 2005. Ya ese título anticipa que la novela se va a sumergir en el universo literario de Borges, y el relato después lo confirma, o sea, hay de todo, está el otro, los espejos, historias dentro de historias, o sea, estamos frente a Borges, sí o sí. Aquí te cuentan la historia de tres personajes, Antonio Libur, un escritor con una crisis creativa, su novia, Emilia Forge, y el famoso Julio Armando Borges, que es un actor que, de tanto representar el papel de Borges en el teatro, se empieza a convencer de que él es el mismo escritor. Cuando el verdadero Borges muere en Ginebra el año 86, su novia, Emilia Forge, convence a este actor de que él es el verdadero Borges y se lo lleva a Buenos Aires, para mostrarle al mundo que Borges en realidad no ha muerto, está vivo. Y de esa forma, este Borges falso se va transformando lentamente en el Borges verdadero. Por supuesto, eso se condimenta con una historia de amor entre Emilia y el falso Borges, llena de aventura, erotismo, lo que al parecer en la vida real del Borges es verdadero, eso no ocurrió. Y todo esto está enmarcado en la locura que está desatada en Argentina por la obtención de la Copa Mundial de Fútbol en México. O sea, si uno suma todo esto, es una trama absolutamente borgeada. ¿Por qué escogiste a Borges para esta novela? Bueno, un poco por lo que te había dicho respecto a esto de matar al padre, pero más que elegir a Borges me llamó mucho la atención que, siendo Borges un personaje que odiaba el fútbol, hay varias frases de Borges en contra del fútbol, como que el fútbol es un deporte donde 22 idiotas corren detrás de la pelota, hay una serie de frases odiosas respecto del fútbol. Y que ahí en la cuenta, tampoco había que ser muy inteligente para darse cuenta de esto, y que cuando muere Borges efectivamente Argentina estaba revolucionada con la selección comandada por Maradona en México. Entonces me pareció que esa era como la venganza perfecta, ¿no? O sea, el fútbol se vengaba del gran enemigo, de su gran enemigo, ¿no es cierto? Borges, eclipsando en alguna medida, y aquí exagero un poco, eclipsando la muerte de Borges, ¿no? Como que me pareció que había ahí una paradoja, ¿no? Como, en vez de tener un momento de gloria al momento de morir, los argentinos y el mundo entero, insisto, exagero acá, estaban más pendientes de lo que hacía Maradona en México, que de la muerte del gran escritor. Y eso me pareció interesante de poder trabajarlo en una novela, ¿no? Una novela que es bien delirante. Fue, de hecho, mi primera novela, y ahora que fue reeditada por Ediciones de la Lumbre, a fines del año pasado, me tocó leerla, revisarla, ¿no es cierto? Y, bueno, quizás es feo que lo diga, pero me gustó mucho, digamos, como estaba escrita, ¿no? Es como haber leído a otro escritor, porque él es, claro, es la novela del escritor que fui hace 15 o, claro, casi 20 años. Y me gustó mucho, sobre todo, el tema del humor y de cierto delirio que hay en la novela, ¿no? Es una novela de un joven escritor, diría yo. Hoy día, digamos, tengo otra mirada, pero he tratado de, en las cosas que estoy escribiendo, recuperar un poquito ese espíritu que está en la tradición de Borges, que es más juvenil, es más divertido, ¿ah? Con el tiempo uno se va poniendo más serio y creo que es un error, ¿no? Entonces, estoy tratando de volver ahí a ese estilo más libre y más humorístico, por decirlo de alguna manera, que había en esa primera novela. Bueno, en realidad esa novela está llena de humor, partiendo con los personajes, son impostores, pero muy simpáticos, ¿verdad? Sí, sí, no sé. El absurdo de las situaciones, de algunos diálogos, o sea, realmente es muy humorístico, muy delirante, como dices tú. Ahora, si uno lo mira un poco más serio, esta novela también habla acerca de la impostura, ¿ya? Porque estos son impostores, estos personajes, ¿ya? Y la impostura es algo que ha acompañado a los seres humanos en toda su existencia. Y ahora parece, no sé, me da la impresión que es como un poco más fuerte y evidente en muchas actividades. ¿Esto es un síntoma de la decadencia de la humanidad? La impostura, es que yo creo que la impostura siempre nos ha acompañado en distintos niveles. Pero es interesante lo que dice porque una de las razones para reeditar la novela tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con que hoy día, a pesar de que fue escrita hace casi 20 años, parece replicar la realidad que nos toca vivir hoy día, ¿no? Con un agregado, diría yo, porque la novela, al margen de la impostura, también habla de la importancia de creer en ciertas cosas, ¿no? De hecho, Borges, digamos, el falso Borges le crea a Emilia Forge esta idea de que el Borges que murió en Ginebra no es el verdadero y que él es el verdadero. Y hay algunos personajes, como el personaje de Adolfo Ulloi Casares, que también prefiere creer inicialmente a aceptar la muerte de su amigo. Lo digo porque hoy en día, al margen de la impostura, también vivimos una época en que el asunto de la credibilidad está por los suelos, ¿no es cierto? Y también la posibilidad de creer en cosas, en proyectos, en personas, en ideas. Y desde esa lógica, tal vez se confrontan dos mundos, como tú señalabas, el mundo de la impostura y el mundo de quienes quieren creer en que el mundo puede cambiar o en los sueños, ¿no? Creer en los sueños. El personaje de Emilia Forge, por ejemplo, ella aspira a tener una vida de novela. No le importa mucho la realidad, pero quiere que su vida sea una vida novelesca. Por lo mismo, toma distancia de su anterior pareja, que es Antonio Libor, el escritor, y decide embarcarse en este proyecto delirante con el falso Borges. Entonces, por ahí hay una confrontación entre el mundo de la impostura y también el mundo del creer, ¿no? Del creer en los sueños, finalmente. Nos deja llamar la atención en esta novela el hecho de que un grupo de chilenos engaña a los argentinos con la supuesta sobrevivencia de Borges, uno de sus personajes más icónicos en la cultura argentina. ¿Esto tiene alguna relación con esa diferencia de peso cultural que se menciona muchas veces entre Argentina y Chile? Bueno, yo soy bien devoto de la cultura argentina, me gusta la cultura argentina. Incluso creo que ellos tienen una virtud bien particular que no la veo en nuestro país, el hecho de celebrar la diferencia. Nosotros, yo diría que estamos más, como que nos da miedo un poco, nos asustamos con la diferencia, tratamos de que todos seamos casi uniformes, ¿no? Ojalá que no hayan personajes que hagan ruido, que se salgan un poco de la norma. En circunstancias que haya en Argentina, eso no ocurre. Y si bien lo que tú planteas es como dos chilenos, porque Antonio Libur prácticamente quiere desenmascarar esto, como que engañan a los argentinos, yo diría que eso es más un asunto de un recurso literario que establecer una comparación entre, no sé, chilenos y argentinos. Yo siento que, más allá de esta rivalidad histórica, creo que deberíamos cambiar un poco la actitud y tratar de mirar con otros ojos lo que pasa del otro lado de la cordillera. Obviamente hoy día ellos están pasando por un momento bien particular, una crisis bien compleja, pero creo que hay una serie de rituales, una serie de formas de encarar la vida que es digno de ver, digamos, y tratar de copiar. Por ejemplo, el amor que tienen por los personajes públicos, por sus ídolos, ¿no? Yo pienso en el amor que ellos demuestran por sus músicos, que prácticamente no se puede comparar con lo que pasa en nuestro país. Más allá de lo que ocurra con Violeta Parra, por ejemplo, con Víctor Jara. Pero esa devoción que hay por personajes como Espineta, como por Charlie García, el mismo Fito Páez, creo que son cosas que uno debiera ver con otro ojo y tratar de traer, digamos, a lo que es nuestra cultura, ¿no? Pensando en Charlie y en Espineta, nosotros tuvimos un grupo ícono que eran los prisioneros, pero no sé si nos relacionamos con ellos de la misma forma que los argentinos se relacionan con sus grandes referentes musicales. Y sin duda que en eso nos lleva mucha ventaja, son mucho más respetuosos de sus ídolos culturales. Veamos ahora la otra novela tuya muy icónica, Dibujos de Hiroshima, que es el libro que se va a sortear entre los asistentes al final de la sesión. Este libro lo lanzaste en plena pandemia en el año 2020. Aquí se relata la historia de Yasuhiro Nakata, un estudiante que vive en Valparaíso, tu ciudad natal, y que luego del fallecimiento de su abuelo Riu, que muere pronunciando las palabras Hiroshima, Hiroshima decide viajar hasta esa ciudad para descubrir sus raíces y natal de su abuelo. Ese viaje va a cambiar la forma de pensar y de sentir desde joven al enfrentarlo a una forma de ver la vida que es muy diferente a la que él conocía. Con el trasfondo de Madri, una ciudad que vivió una de las mayores tragedias de la humanidad. ¿De dónde nació esta idea de escribir esta historia ambientada además en una realidad que es tan ajena a la nuestra? Sí, mira, bueno, yo no tenía ninguna relación con el mundo japonés, sino hasta que el año 2015, 2014 en rigor, me convocaron para escribir un cuento dentro de una antología que iba a conmemorar los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y yo pensando que podía escribir para esa antología, me acordé que cuando era un niño, tenía ocho años, revisando una enciclopedia, viste que antes había un momento en que la enciclopedia era como el espacio del conocimiento, y había gente, había vendedores que pasaban casi casa por casa vendiendo enciclopedias. Yo me acuerdo que mi padre compró una enciclopedia sopena, y viendo esa enciclopedia sopena, me encontré con una imagen, una foto, del hongo de la bomba de Hiroshima. Y, digamos, con la ingenuidad de un niño que conoce poco el mundo, me maravilló la forma de ese hongo, ¿no? Y después vi, he vuelto a la página, ¿no es cierto?, y me enteré que había de estas desimagen, y eso me impactó mucho. Y aun cuando había pasado mucho tiempo, se ve que esa imagen todavía perduraba en mi memoria, y se me ocurrió escribir una historia precisamente sobre la bomba de Hiroshima. A partir de una idea, o de una trama bien particular, la trama de ese cuento era que en Japón, diez años antes de que se lanzara la bomba, un grupo de niños en una escuela dibujaron, en una clase de artes plásticas, el hongo atómico, ¿no?, sin saber por qué lo habían dibujado. Y ese hecho me pareció atractivo para montar desde ahí una historia. Ese cuento, bueno, lo entregué a la editorial, se publicó la antología, la antología hizo su recorrido, pero siempre me quedé con la idea de que ahí había algo más, como una historia no contada. Y para escribir el cuento me metí harto a investigar sobre la literatura japonesa y sobre la bomba en particular, y fue una inmersión bien particular, porque como que me abdujo la literatura japonesa, y aprendí tanto que decidí, digamos, trabajar un poco con esos referentes para escribir esta novela, que era una suerte de ampliación del cuento. Y eso requirió también arte e investigación, porque yo tenía que tratar de colar una Hiroshima, que estaba en mi imaginario, pero que no tenía necesariamente un respaldo con la realidad. Yo nunca he ido a Japón, no conozco Hiroshima. Entonces, como gran parte de la acción ocurre en Hiroshima, tuve que investigar bastante para poder construir una historia y una geografía que fuera verosímil. Y en esa lógica encontré una aplicación telefónica que te iba mostrando los lugares más icónicos de Hiroshima. Y estuve harto rato sumergido, un par de semanas, sumergido en esa aplicación con tal de poder hacerme una idea y de construir una Hiroshima a la distancia, ¿no? Que fue un proceso bien rico en términos de poder darle cierto sustento a la novela. Y lo otro que es importante tiene que ver con mis abuelos. Yo tuve dos abuelos, ¿no es cierto? Mi abuelo por parte de padre y por parte de madre, que eran muy ensimismados, no eran de estos abuelos demasiado cariñosos o buenos para contar historias o compartir con sus nietos. Y murieron cuando yo tenía cerca de 10 años, más o menos. Y siempre lamenté no tener conversaciones largas con ellos que me contaran un poco su vida. Y esta novela la escribí al alero, al amparo de ese recuerdo, ¿no? Y el personaje de Nakata, el muchacho que parte a Hiroshima a buscar las raíces de su abuelo, en alguna medida se corresponde con lo que yo hubiera querido hacer, ¿no? O sea, no conocí en realidad a mis abuelos, ¿no? Más allá de que nos visitábamos cada tanto, pero nunca conversé con ellos. Entonces, de alguna manera, y haciendo médico de eso, que dicen que la escritura a veces puede ser reparatoria, traté como de que con la escritura del libro poder recuperar esas conversaciones que no tuve con ellos, ¿no? De conocerlos más. A través de un artilugio que es, digamos, escribir una historia donde un muchacho va a buscar las raíces de su antepasado. Y eso fue, yo diría, muy lindo porque casi como un acto de psicomagia, ¿no? A propósito de Jodorowsky, que tiene esta suerte de sanaciones. Esa historia, escribirla, me reconcilió con mi abuelo en términos de poder entenderlos o de poder sentirlos más cerca de lo que los tuve en la vida real. La realidad. Bueno, esta novela en realidad es una buena demostración de cómo influye la propia biografía en los procesos creativos. Ahora, en esta novela hay una cosa que es bien importante que se aprecia, la idea de que los muertos siguen estando presentes no solamente en los recuerdos de los vivos, sino que también un poco viviendo a través de ellos. Y bueno, es lo que tú has relatado también en tu relación con los abuelos. Y también aquí, en esta novela, se invita como a cambiar el paradigma occidental de que, no sé si es despreciar a la vejez o no valorarla lo suficiente, que a diferencia de la característica de la cultura oriental, en que hay un gran respeto con los antepasados. ¿Compartes tú esa concepción oriental? Sí, absolutamente. Y vinculado con eso, también con el hecho de entender que el mundo no comenzó con nosotros, que nuestras vidas no comenzaron cuando nacimos, sino que, de alguna manera, tenemos, ¿cómo decirlo? somos parte de una cadena de vidas, ¿no? Hay otros que han hecho cosas que nosotros seguimos haciendo, y no hablo solo de nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, sino que muchas veces uno también toma la aposta de lo que otros hicieron antes que uno, ya sea en el tema literario, en el tema de alguna investigación, en el tema de cierta idea. Y eso también quería rescatar, o sea, no solo el respeto hacia quienes estuvieron antes que nosotros en la línea familiar, sanguínea, el saber que quienes han vivido más años que uno, obviamente tienen más experiencia y hay que aprender a escucharlos, sino que también el hecho de que somos, o nuestras vidas son una continuación de otras vidas, y que cuando uno tenga que partir, probablemente van a haber otros que por ahí van a tomar alguna de las ideas o algunas de las obras que uno realizó en vía para seguirlas continuando, sean nuestros hijos, amigos o desconocidos. Entonces, esa lógica, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que tienen muchas virtudes, pero también me da la impresión, sobre todo los que están rotulados como millennials o centenial, que me da la impresión que no les interesa mucho el pasado, y sienten que el mundo parte con ellos. Atendiendo a eso, también trabajé esta idea que yo te digo, que somos un continuo que viene de muchos, muchos años, y que de alguna manera estamos llamados también a continuar la obra de otros, así como en el futuro van a haber otros que van a seguir labrando el camino que nosotros hemos construido. Somos parte de una cadena. Exactamente. Ahora, si uno tiene presente lo que pasó en Hiroshima y lo que vemos ahora en los conflictos bélicos a nivel mundial, como lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, ¿qué opinión te merece esta conducta del ser humano en ese ámbito, o mejor dicho de otra manera, esta reproducción de conductas que han sido tan criticadas y que sin embargo volvemos a repetirlas como seres humanos una y otra vez? El otro día alguien decía que hablaba de que los japoneses vivieron el fin del mundo. Me acuerdo ahora porque efectivamente eso fue como un apocalipsis para ellos. Mira, yo creo que hay un tema que no hemos sabido manejar a lo largo de la historia, el tema del poder. Creo que el poder de alguna manera transforma o corrompe a los hombres o a las mujeres que lo detentan o que lo persiguen como un fin en sí mismo. y el poder de alguna manera nos mira lo que es la paradoja porque nos convierte finalmente o nos regresa a nuestro estado animal en donde el más fuerte se come al más chico y esto no sé, ha pasado desde hace varios siglos a la fecha y las cosas no cambian. Uno podría pensar que después de la primera guerra mundial y después de la segunda guerra mundial debería tener una postura súper crítica respecto del uso de armas de destrucción masiva y sin embargo claro, nos enfrentamos a situaciones como la que ocurre en en Ucrania con los rusos y hay una serie de otras guerras que se siguen dando en África también por ejemplo entonces yo en ese sentido soy y esa era otra de las intenciones ¿no? el tema de yo creo que es importante seguir haciéndose la pregunta de por qué ocurrió lo que ocurrió en Hiroshima y aun cuando no tengamos una respuesta el hecho de seguirse preguntando nos obliga a tener ese recuerdo en la cabeza y a decir ojalá nunca más que no se vuelvan a repetir y hay una serie de situaciones donde la la barbarie y el horror ha determinado que que los que los hombres atenten contra la la humanidad misma ¿no? y es triste darse cuenta de que de que quienes toman las decisiones finalmente están como ciegos ante esta situación ¿no? el mismo la misma situación ambiental del planeta ¿no? hay una serie de de políticas digamos que han terminado o nos han llevado a a una situación en donde la la sostenibilidad del planeta está puesta en juego ¿no? y pareciera que que nadie hace mucho por cambiar eso y eso me me preocupa profundamente al parecer los seres humanos hay cosas en las cuales no aprendemos definitivamente así parece así parece una cosa bien interesante en este libro es que comienza en Valparaíso tú eres porteño obviamente yo soy porteño parte la razón ya pero esto tiene algo que ver con con esto de diversificar un poco los territorios literarios considerando que muchas novelas están ambientadas en ciudades grandes clásicas centralismo en cambio tú te sales de ahí y te vas a Valparaíso ¿tiene alguna relación con eso? claro mira mentiría si digo que fue planificado el hecho de buscar un territorio distinto al de Santiago para poder desarrollar la historia ahí tiene que ver más que nada con 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 el hecho de que mi infancia la vivimos al paraíso y porque creo que Valparaíso también es un territorio literario interesante creo que una ciudad que no está tan contada como uno pudiera creer aun cuando hay muchos textos que hablan de Valparaíso y en ese sentido si bien no era no estaba planificado así creo que es importante ir descubriendo otros escenarios para llevarlo a la literatura el otro día escuchaba a un a un escritor penquista Gonzalo Garay que hablaba también de las muchas novelas que transcurren en Concepción y que por ahí no conocemos con con la misma facilidad que conocemos novelas que han sido escritas teniendo como escenario la ciudad de Santiago entonces creo que es importante relevar otros otros territorios como lo hace Hernán Rivera Letelier con con toda la pampa o algunos autores magallánicos bueno Cologanes tiene todo un imaginario patagónico sureño y creo que es importante darle relevancia a otros a otros lugares porque también hay vida en esa en esas regiones no podemos plantear que todo ocurra en Santiago más allá del lugar común que siempre hemos conocido que todo ocurre acá hay otros lugares y en la medida que a partir de la literatura se visibilicen creo que estamos contribuyendo también a la diversificación del país Santiago no es Chile no es Chile exactamente el año 2013 publicaste tu primer libro infantil Tito sí ¿qué te llevó a cambiar así digámoslo como de giro pasarte de la ficción para adultos a la ficción para niños sí mira yo era de los que al igual que muchos escritores contemporáneos míos como que miraban por encima del hondo la literatura infantil y el hecho de que me haya que haya incursionado en ese mundo fue una situación bien fortuita porque un día me encontré con Marco Antonio de la Parra yo hacía clase en la escuela de literatura de la Finisterra y él me contó de que había un concurso que era el barco vapor que se había declarado desierto en los últimos años y en realidad fue una razón bien pedestre porque me planteó de que había un premio bien suculento que eran como 5 millones de pesos y dije bueno voy a probar suerte vamos a ver qué pasa pero eso fue bien bien increíble porque escribí la historia de un niño de 13 años que escribía un diario de vida y que a lo largo de la novela tenía que enfrentarse a tres situaciones puntuales uno aceptar al novio de su madre que era madre soltera dos tratar de ser campeón con su equipo de fútbol y descubrir el amor la primera vez que se enamoraba y la escritura de esa historia me sirvió o sea no me sirvió pero en el proceso recuperé la mirada del niño que había sido para escribirla tuve que volver a ser el niño de 13 años lo que a mis cuarenta y tantos entonces era casi un milagro entonces disfruté mucho de ese viaje escritural porque insisto estas cosas pueden sonar un poco esotéricas para la gente que no está habituada al mundo de la escritura pero efectivamente durante el proceso de la novela como que volví a mirar el mundo con los ojos del niño que había sido y eso me gustó pero mucho 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 y aun cuando no gané los cinco millones la editorial se interesó en el libro y lo publicó y sabes que ha sido bien entretenido lo que ha pasado con ese con ese libro con Tito porque fue publicado fue traducido en inglés y publicado en Jamaica y Trinidad Tobago de hecho tuve que viajar allá para hablar del libro pero es re interesante porque hay muchos chicos que no eran buenos para leer y al encontrarse con este libro que está aquí con harto humor también como que se han convertido hacia el hacia el hacia el mundo de los lectores y eso creo que ha sido bien bien interesante para mí y rico digamos de saber que a partir de un libro los chicos han han como descubierto que pueden pasar cosas interesantes dentro de de las páginas que contienen un libro y a partir de eso sí sí bueno y a partir de eso comencé y seguí escribiendo libros para niños hasta el día de hoy has publicado como una docena de libros más o menos cierto ahora la mejor parte es un ilustrado y una cosa que me llamó la atención que casi todos los libros tienen ilustradores diferentes es una simple coincidencia eso o algo premeditado que tú buscaste no 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 ahí queda un poco al queda el criterio del del editor o sea lo que yo hago habitualmente es escribir una 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 historia o sea un cuando son cuando son álbumes ilustrados como aquí tengo algunos mire ejemplo este que es Ravioli Ravioli sí este otro se llama Los silencios del señor Cordolines bueno nada más quiere imaginar cosas hipopoeta en fin el caminante y lo que yo hago habitualmente es escribir el texto que son textos más cortitos y lo envío a alguna editorial la editorial se interesa y a partir de ahí es la editorial la que resuelve en función del tipo de texto me presenta a mí una especie como eterna de ilustradores me dice mira yo creo que estos ilustradores o ilustradoras podrían funcionar para el libro y revisamos sus trabajos y elegimos a uno y ahí comienza un trabajo bien interesante porque los álbumes ilustrados a diferencia de los libros ilustrados la ilustración y el texto tienen la misma importancia en los libros ilustrados digamos la ilustración está supeditada al texto entonces pero acá no la ilustración tiene el mismo estatus que el texto y eso es bien sorprendente porque yo cuando escribo esa historia siempre imagino ah seguramente acá el ilustrador va a ser tal cosa y acá va a ser tal otra pero cuando el ilustrador presenta las ilustraciones no tiene nada que ver con lo que yo imaginé y eso lo agradezco profundamente porque no es el libro de una sola persona acá son dos universos que se fusionan para dar cuerpo a un álbum ilustrado y eso me gusta mucho no solo porque porque el imaginario del ilustrador es muy distinto al de quien escribe sino porque también más allá de que yo haya escrito el libro o sea el texto antes se produce un trabajo colaborativo en donde por ahí a lo mejor hay partes del texto que pueden ser sacadas porque la ilustración lo va a mostrar o a veces se agregan frases o uno sugiere ciertas cosas al ilustrador o a la ilustradora entonces hay un trabajo en equipo que muchas veces cuando uno escribe una novela es imposible que suceda siempre estamos un poco solos o sea estamos solos escribiendo y gracias a eso no es que tenga reproches para con la soledad digamos para escribir pero es rico a veces también tener un trabajo en equipo para tener un resultado distinto y en esa lógica sí sí claro entonces a mí me encanta el momento en que los ilustradores presentan los primeros bocetos porque no sé con qué van a salir y siempre me sorprenden y me sorprenden para bien pero en alguna oportunidad has tenido que cambiar así cosas muy importantes de los textos en base a las ideas nuevas que te puedan haber propuesto los ilustradores no, no no tanto como cambiar cosas radicales pero sí omitir ciertas frases porque la ilustración ya la está ofreciendo entonces si yo mantuviera esa frase en el texto sería como redundante o por ejemplo hay un libro que se llama La Raya del Tigre el ilustrador es Sebastián y la Vaca y a la hora de dar forma a la ciudad porque la historia de un tigre que es curioso y noble deja la selva y descubre una selva distinta que es la ciudad finalmente entonces cuando Sebastián ilustró la ciudad sobre la cual no había referencia en el texto fue divertido porque la dibujó en función de su imaginario entonces habían pizzerías habían casas de música que son los mundos que tiene Sebastián a la mano y que no tienen nada que ver necesariamente con lo mío entonces esos descubrimientos me encanta de verlos en esos primeros bocetos cuando el ilustrador comienza a interpretar de alguna manera la historia pero a interpretarla en imágenes en casi todos tus libros infantiles hay algún tipo de enseñanza por ejemplo este que mencionaba recién de las rayas del tigre es una valorización de la solidaridad a través de lo que va haciendo el tigre con estos animales que conoce que son los humanos y que los ayuda sacrificando cada una de las rayas de su piel entonces hay una enseñanza acerca de la solidaridad también pasa algo parecido con en el secreto de los gatos en que haces como una apología de la poesía pero al mismo tiempo le das valor a estos felinos ¿tú piensas que los libros infantiles deben tener siempre un carácter formador o pueden ser meramente instrumentos de entretención? Mira trato de no de no hacer didáctica con los con los libros trato de contar historias que a mí me hacen sentido y además cuando concibo un una historia que que entiendo van a ver los niños siempre pienso en que son historias que podría leer cualquier persona de cualquier edad pero que también la pueden leer los niños ¿no? Entonces desde esa desde esa lógica lo que lo que procuro hacer sí es es tener un cuidado distinto al que tengo cuando escribo solo para adultos ¿no? O sea cuando escribo una novela como la tradición de Borges o Redman o cualquiera o dibujos de los chimios incluso no tengo el mismo cuidado que cuando escribo para niños en el sentido de que yo soy consciente de que quienes van a leer ese libro son personas en formación pero no por eso lo subestimo porque los niños las niñas son sujetos de derechos sujetos pensantes reflexivos incluso ahora bueno di un paso un paso ¿cómo decirlo? más arriesgado ¿no? en términos de de trabajar libros que tengan temáticas más complejas entendiendo que los niños pueden pueden entender ciertas temáticas más complejas y y muchas veces son los padres los que se complican respecto de ciertos temas pero este libro es un que está acá caminante se llama Marta y el mar y es una historia bien bien dura que está tratada de manera poética porque a mí me interesa mucho el lenguaje poético cuando escribo para los niños y está inspirada en el caso de de Marta Ugarte Román que es esta detenida desaparecida que que fue víctima de los vuelos de la muerte lanzaban al mar con un reglo en la espalda y fue la única víctima de esa de ese método que salió a la superficie y terminó su cuerpo reposando en las aguas de la o sea perdón en las arenas de la playa la ballena en la cuarta quinta región y ese libro es un libro complejo en términos de la temática pero traté de 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 contarlo de una manera que que los niños pudieran entender lo que se contaba en donde se relata la historia del mar no es la historia de Marta pero la historia del mar que un día de que es del cielo cae un un bulto particular Y para mí es un libro bien importante porque creo que hay ciertos hechos, y lo relaciono también con lo de Hiroshima, ciertos hechos que como humanidad no podemos aceptar, y más allá de los tintes políticos que pueda uno tener, creo que hay ciertas situaciones que no se pueden tolerar independiente de qué lado del espectro político sea. Y siento que mientras antes los niños, es un libro que está pensado para niños, o sea, que lo pueden leer niños de 10 o 12 años, que mientras antes puedan internalizar ciertas cosas, ¿no? Como los campos de concentración de la Alemania nazi, como las matanzas en el régimen stalinista, o las torturas y las muertes que hubo en las dictaduras latinoamericanas, creo que estamos apostando por un futuro en donde estas situaciones no se van a volver a repetir. Entonces, para mí es un libro bien importante, no sé cuál va a ser la acogida que tenga, porque acaba de salir de imprenta, pero creo que en ese sentido, a mí me interesa que los niños crezcan reflexionando sobre temas que sean importantes, no solo entretención, pero sí siento que uno tiene que tener el tacto suficiente para poder contarlo de determinada manera. Sin ir más lejos, y aquí con esto cierro esta pregunta. Hay un libro maravilloso que se llama El pato y la muerte. Y El pato y la muerte es la historia de la muerte que llega un día a buscar a un pato para llevárselo a otra vida. Pero la muerte que se nos presenta en ese libro es una muerte divertida, una muerte que duda, que no sabe si llevarse al pato o no, que se encariña con el pato, hasta que al final, muy delicadamente, cuando el pato fallece, lo posa sobre un río y deja que su cuerpo se vaya hacia otro lugar. Pero a priori, me he tomado con gente que dice, no, yo a mis hijos no les quiero hablar de la muerte, ¿no? Y claro, esos adultos que plantean eso están proyectando una idea de la muerte como algo, bueno, es terrible dependiendo de cómo uno lo mire, ¿no? Pero la muerte es un proceso también natural, es parte de la vida, creo que debiéramos hablar más de la muerte, ¿no? En general debiéramos hablar más de esos temas que son tabú, porque a medida que se mantienen como tabú, lo que hacemos es no entenderlos, no hacerlos parte de lo natural. Entonces, hay toda una corriente de libros infantiles que están tocando temas difíciles para los adultos, pero que a veces los niños internalizan de una manera mucho más natural. Y este cuento que te menciono está un poco dentro de esa lógica. Excelente. ¿Y cómo es Marcelo Cimionetti como lector? ¿Por qué lees y cómo lees? Bueno, igual tengo algunas, como decirlo, lecturas, no sé si obligadas, pero hago cosas que me obligan a leer ciertos libros. Por ejemplo, tengo un podcast que lo invito a, si le interesa el tema de la escritura, lo invito a escuchar, que se llama Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, está en Spotify y en otras plataformas. Y ahí entrevisto a autores y autoras, y para esos podcasts tengo que leer los libros para poder después hablar con los autores. Hago clases en la universidad y en la universidad también tengo que leer algunos libros en particular. Pero en general soy un lector, yo diría, curioso. Trato de escuchar a buenos recomendadores de libros, o leer a buenos recomendadores de libros, y si hay una sugerencia que me entusiasma, voy y la compro. Leo en digital y leo en papel. Por ejemplo, si hay un libro, y acaba de salir en España, y acá no ha llegado, voy, digamos, a buscarlo en digital, y si el libro me gusta, después me lo compro en papel. Pero siempre estoy buscando autores nuevos, tratando de descubrir autores no tan conocidos, y en ese sentido, del mismo modo que en la escritura, trabajo a varias bandas, con los libros me pasa lo mismo, estoy leyendo tres o cuatro libros a la vez, entonces de pronto me aburro de uno, y ahí sigo con otro, y si me entusiasmo con ese, termino, y luego retomo lo otro. Claro, el problema es que a veces las tramas se te confunden, y hay que como que volver a leer con alguna parte de la relación. Pero trato de leer de todo, y eso es lo otro, trato de leer novelas, libros de cuentos, ensayos, poesía también. Ahora, por ejemplo, estoy con la Rebeca Solnit, que es una ensayista muy, muy interesante, que tiene tres o cuatro libros, pero también estoy leyendo una novela de la Laura Restrepo, que se llama Canción de Antiguos Amantes, y como estoy escribiendo una novela sobre un traductor, sobre una traductora, me tocó ir a Argentina, y me traje este libro, que si lo pueden encontrar, es maravilloso, se llama Se vive, y se traduce, de Laura Wittner. Y es, claro, uno dice, pucha, ¿qué me pueden contar de la traducción? Y es un mundo, pero maravilloso. Hay quienes dicen que la mejor forma de leer es traduciendo un libro. No es que yo vaya a leer traduciendo, pero te digo, los traductores son, los traductores son tan especiales que ellos dicen que conocen mejor al autor, que están traduciendo, que lo que el autor se conoce a sí mismo, porque van palabra por palabra, o sea, ¿qué quiso decir acá? Y me tocó entrevistar a una escritora que, o sea, perdón, una traductora que traduce a Mircha Cartares, cuya otro escritor es rumano, y ella me decía que a veces podía estar una semana entera tratando de encontrar esa palabra que no era la precisa al momento de traducir. Bueno, sí, voy picoteando en distintos lados. A lo propósito de lectura, es conocido que el hábito de lectura del chileno no es bueno, y la comprensión lectora tampoco, incluso hay estudios realizados en poblaciones universitarias que muestran que la comprensión lectora es menos de lo que uno espera a ese nivel. ¿Cómo crees tú que eso se podría mejorar en nuestro país? Mira, yo creo que hay un tema que, y aprovecho de darle otro dato, yo tengo otro proyecto con un amigo que se llama Leo Lover, que son un proyecto de fomento lector, que son cápsulas audiovisuales de un minuto y medio, que lo que buscan es entusiasmar a los adolescentes con determinados libros, y son cápsulas audiovisuales que están hechas para ser vistas en el celular, y que recogen los códigos juveniles en términos de estética. La página es Leo Lover.cl, y ahí están las dos temporadas que hemos hecho, 24 cápsulas en total, de libre disposición. Yo creo que es fundamental que en los colegios se cambie la forma de los hábitos de lectura. Hasta hace poco, bueno, hace algunos años, los planes del Ministerio de Educación hablaban de lectura, creo que lectura obligatoria, una cosa así. Y en ese sentido, creo que el hecho de que la lectura sea una imposición termina alejando a los lectores. Mis hijos estuvieron en un colegio donde ellos podían elegir un libro para el ramo del lenguaje, y no les hacían control de lectura, sino que ellos podían comentar a sus compañeros el libro que habían leído de la forma en que a ellos les pareciera lo más adecuado posible. Entonces, a veces se disfrazaban de algún personaje, hacían obras de teatro, y la lectura pasaba a ser un ejercicio gozoso. Yo creo que el principal problema que tenemos con la lectura es el hecho de que se transforma en una obligación en los tiempos del colegio, y la forma de medir la lectura también son procedimientos bien, como decirlo, estos controles de lectura que le preguntan, bueno, el personaje, qué tipo de narrador hay, o cuáles son las características de los personajes secundarios. Como que todo el sistema educacional me da la impresión que tiende a hacerte la lectura un deber difícil de sobrellevar, y creo que en el tema de la lectura la libertad para elegir es sumamente importante. Hay una chica, una conductora argentina que se llama Eugenia Sicabo, que ella contaba que sus padres tenían una biblioteca, y cuando ella tenía 10 o 12 años le dijeron, mira, de este sector de la biblioteca, tú no puedes leer ninguno de estos libros, ninguno, prohibido. Y así a la niña, cuando no estaban sus padres, iba y sacaba un libro de esos prohibidos. Pero esos libros prohibidos eran grandes clásicos, eran novelas de autores contemporáneos, y de hecho los padres se lo decían intencionalmente para que ella tomara los libros, y los leyera, y ella decía, yo me devoraba esos libros, y gracias a eso se hizo una gran lectora. Entonces lo que hoy es que debiéramos cambiar la mirada que tenemos respecto de la literatura o de la lectura, dejar de que sea una obligación y que pasa a ser un placer. Pero eso es difícil, porque además hoy día estamos con generaciones de padres que no leen, y obviamente los niños tampoco van a leer. No ven el estímulo en los padres, es muy difícil que se estimulen solos a leer. Sí. Ahora, yo cada vez que ando en metro, me gusta ver que en los vagones, por lo menos hay tres o cuatro personas que van con un libro en la mano, y eso me da esperanza para el futuro. Siempre hay esperanza. Al comienzo decíamos que tú realizabas talleres literarios para enseñar a escribir. ¿Qué importancia le das tú a los talleres a la hora de aprender a escribir? Escucha, bueno, esa es una pregunta bien compleja, porque hay quienes dicen que es muy difícil enseñar a escribir a alguien. Pero yo creo que los talleres, en alguna medida, es un espacio donde los escritores que llevamos más tiempo escribiendo, podemos compartir algunas estrategias o cosas que nos han resultado para poder hacer como una suerte de atajos en el camino del aprendizaje de la escritura de ficción. Y por otro lado, es un espacio en donde quienes están interesados en escribir pueden encontrar pares que están en la misma línea, que tienen las mismas inquietudes, porque, no sé, pues yo cuando comencé a escribir le mostraba mis cuentos a mi mamá o a mis pololas, y claro, me encontraban espectacular, pero, no, algunos eran malos, muy malos. Entonces no tenía como un entorno, un entorno, como decirlo, que tuviera competencias para evaluar bien un cuento, un texto. Y los talleres ofrecen eso, ¿no? Un grupo que está interesado en el ejercicio de la escritura, que tienen cierta expertise, y que están guiados por alguien que obviamente tiene más experiencia que puede o ha desarrollado una suerte de paladar o criterios para saber cuándo un cuento es bueno o no, o cuándo una novela está funcionando o no. Aquí hay mucho, entre los asistentes, hay mucha gente que escribe. ¿Cómo pueden acceder a tus talleres? Bueno, yo tengo un correo que es marcelosimonetti con doble T y después una U arroba gmail punto com. Pueden escribirme ahí y yo les puedo orientar respecto de si estoy dictando algún taller o si voy a dictar algún taller próximamente. Y eso. Eso es lo más... ¿Cuál es el requisito más importante para poder escribir? ¿Qué es lo que tú consideras fundamental para una persona que quiere escribir? Yo diría tres cosas. Tres cosas. Uno, tener ganas de escribir. Eso es como fundamental. Después, tener cosas que decir. ¿No? Porque el contar historia no es solo haber vivido una historia o haber escuchado una historia que es entretenida y ya la voy a contar. Uno escribe por algo. Todos los textos tienen una anécdota que es lo que leemos pero detrás de esa anécdota hay algo que yo quiero decir al contar esa anécdota. No por nada decido poner en el papel un momento de mi vida o un momento de la vida de otros que yo presencié o una historia que se me ocurrió. Es por algo que la escribo. Y eso creo que es re importante tenerlo claro. Mira, Borges decía y esto es una frase que siempre digo. Borges decía que había dos tipos de lectores. Que había lectores que leían para evadirse del mundo que les tocaba vivir para digamos olvidarse del día a día y divertirse. Pero que había otros lectores y eso a mí me hizo mucho sentido que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. Yo me acuerdo que escuché esta frase cuando tenía como no sé dos o trece años y no la entendí hasta que un día claro abrí un libro y me di cuenta de que ese mundo que recreaba el autor era un mundo que yo podía habitar y a los personajes que estaban ahí le pasaban cosas parecidas a las mías o tenían ideas que yo también tenía y eso lo encontré formidable. O sea, el hecho de concebir la literatura o los libros como un espacio que uno puede habitar casi como si fuera un personaje más para mí al menos fue radical el momento de cambiar un poco la noción que yo tenía sobre la lectura y sobre los libros y eso creo que es fundamental pero por ahí me salía la pregunta que me hiciste ¿no? Los requisitos para escribir Ah, bueno, eso, perdón, tener ganas tener algo que decir ¿no? porque uno cuando escribe insisto una historia quiere decir algo más allá de recrear esa anécdota en particular y por último hacerse el tiempo para escribir ¿no? porque hay mucha gente que dice Ah, yo quiero escribir yo quiero escribir y va a los talleres y no sé le toca leer en una sección y me dice pucha, ¿sabes qué? Lo acabo de terminar o sea, lo hice entre el almuerzo y la hora del inicio del taller y no, uno tiene que dedicarle tiempo a la escritura o sea, un texto lo escribes tienes que corregirlo y tienes que volver a revisarlo porque porque es importante las cosas que dejamos escritas sobre el papel ¿no? o en la pantalla del computador hay un acto de comunicar ¿no? creo que ya lo dije pero a mí me gusta mucho eso de de vaciarse en el texto entonces ¿cómo me voy a vaciar en el texto al lote o en poco tiempo? uno tiene que dedicarle el tiempo a la escritura a mí inicialmente me cargaba corregir los textos los cuentos o sea, yo escribía un cuento y ojalá que ponía punto final y ya y no quería tocarlos más porque me daba lata corregir pero descubrí que parte importante del proceso creativo está en la corrección porque en la corrección tú le das la forma definitiva al cuento o a la novela ¿no? le das la forma que tú quieres que tenga y a partir de entonces digamos el proceso de corrección que me parecía muy latero cobró otro sentido bueno para ir finalizando porque no hemos pasado como poco más de 20 minutos de la hora programada hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte ¿ya? en la actualidad hay una irrupción gigantesca de la inteligencia artificial en casi todos los ámbitos de la actividad humana y la literatura tampoco se ha escapado porque hay una serie de programas que permiten redactar textos casi del tema que tú quieras ¿ya? ¿ves tú algún peligro en la inteligencia artificial para las actividades creativas literarias? claro más que la inteligencia artificial veo un peligro en el uso que el hombre le dé a la inteligencia artificial ¿no? porque yo creo que la inteligencia artificial de suyo no es algo malo ¿no? pero claro el uso es un poco complejo sin embargo me da la impresión que vamos a tener que aprender a convivir con eso y que probablemente el día de mañana van a haber dentro de las librerías una estantería donde van a aparecer libros escritos por inteligencia artificial y otra estantería donde van a estar los libros escritos por los seres humanos ¿no? y ahí uno va a tener que finalmente escoger pero quiero creer quiero creer que hay cuestiones un poquito más finas como la ironía el humor al que las inteligencias artificiales se van a morar en llegar ¿no? espero no estar vivos para cuando lleguen a eso porque ahí si ya vamos a tener que despedirnos pero creo que insisto va a ser un mundo con el que vamos a tener que convivir los que estamos en el terreno de lo creativo bueno Marcelo vamos a dejarte descansar de este bombardeo de inquietud acerca de tu labor literaria quiero agradecer tu gentileza de participar en esta conversación y especialmente tu honestidad para entrar en aspectos muy íntimos de tu forma de escribir sin rehuir ninguna consultación una conversación muy grata muy entretenida y creo que le ha gustado a todas las asistentes así que te agradezco muchísimo tu participación no, gracias Marco y gracias al colegio médico y a todos los que se vieron en el tiempo de estar acá como te decía no siempre o sea de un tiempo a otra parte la cultura ha ido quedando cada vez más relegada dentro de bueno, nuestro país y el resto del mundo también entonces espacio como este uno lo agradece así que eso excelente muchas gracias bueno, ahora Diego va a hacer el sorteo de los ejemplares de tu libro dibujos de hilo chico